Alguien dije que me haría falta estar más cerca de un amigo Para confiarte en tu verdad y abrir la risa de tu alma Es un amigo, convertiendo lo sagrado de vivir con el corazón El lenguaje de los sentimientos lo enseña un gran maestro Es un gigante creador, una herramienta lucida Tu erró, que con todo en ti me hará buscar tu propio universo Y ahí sí, encontrarás un amigo Porque es que mueven las piernas en caminar A cada paso Porque es que mueven las piernas en caminar A cada paso Y ese acto de gran equilibrio protegería otros encuentros Poner tu nombre a surfear Entre la duda existencial Y otros desaciertos Reto el camino Hacia sí mismo Hacia sí mismo Y ahí sí Encontrarás un amigo Porque es que mueven las piernas en caminar A cada paso Porque eres quien fue de las vidas del camino A cada paso Porque eres quien fue de las vidas del camino A cada paso Que vas